¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Giselle, mi nena Tú eres una yaga Y tú eres mala Baby no te vayas Ándame Tú eres una yaga Y tú eres mala Baby no te vayas Sé que me extrañas Tú no es mi cama Baby tú eres mala Tú no es mi cama Baby no te vayas Ándame ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá Rebota esa naca Pa' acá Y nos vamos Nos comemos Allá Yo voy con el diablo Pa' allá Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá Pa' acá Me botas esa naga Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Nos comemos Allá Pa' acá Mátame Entre ti yo voy a enloquecer Una llave Y tú eres mala Baby no te vayas Mátame Baby tú eres mala Tú no es mi cama Baby no te vayas Segúrame Regálate la muerte baby Regálate la muerte baby Ua Maradime si tiré No hay tocas de lo yunati Barra Amor Ua Ua Besita Besita